Hola, 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 estamos bien, buenas tardes, ¿cómo estás María Laura? Feliz, feliz mi vida. La verdad, estamos muy contentas de estar acá con ustedes, mi nombre es Lizy Miranda, soy escritora. María Laura Belarraín, artista plástico. Y bueno, hemos empezado a disfrutar de hablar entre nosotras en principio de una característica que tenemos en común, que es ser personas altamente sensibles, y por eso nació la idea de grabar algunos de estos encuentros para compartirlos con aquel que quiera saber cómo se sienten algunas cosas, sea porque también son altamente sensibles o no, pero bueno, nos pareció lindo poder convidarlos. Sí, es una invitación y un momento de encuentro y de regocijo. La doctora Aileen Aaron es la que ha investigado un montón sobre este tema y yo te decía hace un ratito, Lizy, cuando nos conectábamos, lo lindo cuando yo vi sus videos por primera vez de sentir una sensación de pertenencia, ¿no? Porque todas estas características que la doctora describe muy bien, yo las he sentido desde que era chiquita, y bueno, un poco vos también Lizy, siempre hablábamos sobre esto, y uno va creciendo y medio que te sentís un sapo de otro pozo, y descubrirá que esta doctora, cuando yo ya te digo ejemplifica las características, yo dije, wow, era como si alguien, viste, sacaron una radiografía de mí, y yo decía, primero sentirte comprendida, que es un montón, después darte cuenta de que naces así, porque es un rasgo fisiológico, entonces no podés no ser así, entonces eso te da una gran paz interior y decir, bueno, está bien que sea como soy, hay un diseño fisiológico también y no podés ir contra natura, por más que, bueno, vamos a ir hablando un poquito de estas características, vamos primero que nada a presentar el video que explica también, son apenas ocho minutos, y explica maravillosamente bien lo que es una persona paz, una persona altamente sensible ¿Qué significa ser paz? Paz, o personas altamente sensitivas, HSP, o Highly Sensitive Person en inglés, es el nombre con el que se identifica a un grupo de personas que comparten un rasgo que los hace diferentes al resto, son una minoría, ya que sólo el 15 al 20 por ciento de la población lo comparte por esto, es normal que se sientan diferentes comparándose con los demás, antes de saber que fisiológicamente su cerebro trabaja de una manera distinta al del resto de las personas, y su manera peculiar de interactuar socialmente, resalta poco a poco esas diferencias con la mayoría mientras crecen, el problema es que sin saber que es algo que no pueden cambiar, y no saben cómo gestionarlo, ya que aún no conocen lo que los caracteriza, pueden terminar aislándose, sintiéndose rechazados, y sobre todo, creyendo que tienen algún tipo de trastorno psicológico, llevándolos a una vida dura, incomprendida y difícil de llevar, en el día a día, pero sabiéndolo gestionar, puede ser todo lo contrario, pero ¿cómo funciona el cerebro de una persona paz? Los procesos cerebrales de las personas altamente sensitivas, muestran una sobreexcitación en las áreas neuronales relacionadas con las emociones y con la interacción, gracias a estas células y a esta parte del cerebro. Las neuronas espejo. Estas cumplen una función social, de ahí que estén presentes sobre todo en humanos y en primates. Situadas en la corteza frontal inferior del cerebro y muy cerca de la zona del lenguaje, están relacionadas sobre todo con la empatía y con la habilidad para captar, procesar e interpretar las emociones ajenas. En las personas altamente sensitivas, la actividad de las neuronas espejo es continua y muy destacable desde la infancia, a diferencia de la mayoría. Ahora veamos la insula. La insula es una estructura pequeña y alojada a un nivel muy profundo en nuestro cerebro. Se halla en la corteza insular y a su vez está relacionada con el sistema límbico. Una estructura básica en nuestras emociones. Ella es quien nos aporta esa visión más subjetiva, única e íntima de la realidad. En las personas con una alta sensibilidad, esta parte presenta una grandísima actividad en comparación con aquellos que no se caracterizan con este rasgo. Y estas dos diferencias, ¿cómo afectan? La doctora y descubridora de este rasgo, Elaine Aron, sintetiza estas diferencias cerebrales en cuatro características principales. Se les llama DOES. D-O-E-S. Las siglas que representan Deep Processing, Procesamiento Profundo, Overstimulation, Sobreestimulación, Strong Emotion and Empathy, Empatía y Emociones Fuertes y Sensitive to Subtilties. Sensible a las sutilezas. Procesamiento Profundo. Las personas altamente sensitivas procesan toda la información a un nivel más intenso y profundo. Son personas que reflexionan más, razonan y analizan las cosas detalle a detalle. Esto los lleva a tener una mayor comprensión de la vida y las emociones, así como a sobrepensar continuamente. Sobreestimulación. Al poseer un sistema neurosensorial más fino de lo normal, siempre están absorbiendo y procesando información, tanto sensorial y emocional. Por lo tanto, es muy factible que se abrumen con tantos estímulos sobrecargando su cerebro. Empatía y emociones fuertes. Las personas PAS tienen la capacidad de sentir todo tipo de emociones con mayor intensidad debido a su amplio umbral emocional, sumado con la capacidad desarrollada de las neuronas espejo, que desencadena en una alta empatía. Las personas altamente sensitivas pueden sentir la tristeza propia de manera muy intensa y la ajena también, y del otro extremo, sienten la alegría de manera única. Esta amplia cobertura, sumada con el procesamiento profundo, les permite poder sentir toda la variedad de emociones intermedias, como la melancolía, injusticia, felicidad, coraje, etc. Y sobre todo, poder entenderlas, disfrutarlas o sufrirlas como pocos. Sensible a las sutilezas. Tienen una elevada sensibilidad, no solamente en los sentidos físicos, como la vista, el tacto, oído, gusto u olfato, sino en todos los demás aspectos. Pueden detectar cambios en el entorno, en el estado emocional de las personas, detectar la falsedad, o cualquier otro cambio que pasaría desapercibido para una persona que no es PAS. En resumen, gracias a la sinergia de estas cuatro características, una persona PAS vive momentos muy particulares que el 80% de la población quizás no. Como por ejemplo, disfrutar de una manera intensa y única una puesta de sol, ver las estrellas u observar a un ave buscando alimento. Saber sin decirte que una persona está triste e incluso sentir la tristeza como si fuera tuya o a veces más. Preocuparse de las palabras y la manera de expresarte cuando hablas con otra persona. Previniendo una ofensa. No poder estar en los lugares que otras personas sí, ya sea por la luz, el ruido, la multitud, a veces no encuentras incluso la razón, pero te abruma o te cansa ese lugar. Eso sí, no soportas estar en los centros comerciales. Notar cambios sutiles en una casa ya conocida, un florero, una imagen nueva, un cambio de color de un muro e incluso si la iluminación es diferente. Y también notarlo en las personas. Algún corte de cabello o algún cambio de maquillaje o de algún rasgo. Llorar con más facilidad. Ser más sensible a ciertos temas como una sección en las noticias, una película violenta o un maltrato animal. De alguna manera mágica, intuir que otra persona necesita algo. Y siempre o casi siempre, atinarle. Estar más al pendiente de las necesidades de otros. Como de, si alguien necesita tu lugar, si alguien tiene frío, si alguien tiene hambre. Y siempre, sin saberlo y sin quererlo, estar consciente de todo lo que sucede a tu alrededor. De algún modo extraño sentirte incomprendido cuando hablas de las cosas que sientes con otras personas. Como si no te pudieran entender. Si te has sentido identificado, quiero decirte que no estás mal. A pesar de que tal vez te has sentido muy diferente o raro, no es así. Ser más no es tener ningún trastorno ni enfermedad psicológica. Es un rasgo complicado, aún de interpretar por su desconocimiento actual. Si se puede gestionar de una manera más adecuada para que en vez de obstaculizar, puedas sacar lo mejor del mismo. Si eres una persona altamente sensitiva, recuerda que es parte de ti y es una capacidad más desarrollada de tu cerebro. Y aunque te sientas diferente, debido a que la mayoría no tiene la misma empatía, gracias a esta peculiaridad, puedes aportar grandes cosas a la sociedad. Si te gustó el video, dale like y ayúdanos suscribiéndote para ver más videos como este. Desde Algodón Entre las Flores, te enviamos un gran abrazo. Nos vemos pronto. Después de ver este video, vamos a ilustrar también un poquito desde nuestra experiencia personal, qué se siente ser una persona paz. Ahí en el video te dicen que entre un 15 y un 20% de la población mundial son personas paz. Entonces, fíjate que el porcentaje es muy chiquito. Fíjate que el 80%, el resto de la gente piensa de distinta manera. Su cerebro está estructurado distinto. Entonces, lo primero que te puede pasar es que te sientas distinto y al sentirte distinto, tengas el pensamiento erróneo de que hay algo mal en vos. Y no hay nada mal en vos. Simplemente, tu cerebro está fisiológicamente preparado para trabajar en forma distinta al resto de las personas. ¿Y qué es lo que tiene distinto una persona paz? Por ejemplo, sus neuronas espejo. Las neuronas espejo, que están ubicadas acá en la parte de la corteza adelante, diríamos, en las personas paz tienen un grado de actividad muchísimo mayor que en el resto, ese 80% restante. Entonces, ¿qué hace? Eso hace que tengamos muchísima empatía. ¿Por qué? Porque la neurona espejo, como su nombre lo indica, es un espejo del otro. Entonces, nosotros como que no diferenciamos el otro y nosotros están fundidos. Entonces, eso hace que tengamos muchísima empatía. Yo te contaba, Lizy, que, por ejemplo, un ejemplo de esto. A mí me pasa, es muy común entre las mujeres, el sacarse el cuero, diríamos, en criollo. El hablar mal del otro, criticar, ay, cómo está vestido. Y a mí me pasa que si alguien dice algo feo de otra persona, un comentario normal, yo no lo registro como que se lo están diciendo a un otro. Lo registro adentro mío como si eso feo me lo estuvieran diciendo a mí. Y mi cuerpo hace acuso de recibo porque hay una parte de acá que se llama el timo. Y siento como que el timo se me cierra, como que se estruja. Entonces, ese grado de empatía tan fuerte, a veces hace eso, que no distingas. Y yo tengo mis amigas que ya me conocen. Yo no suelo hablar feo de otras personas, pero por eso mismo, porque siento como que también me lo estoy diciendo a mí. Y si digo algo feo, algo adentro mío como que se rompe. Entonces, bueno, fíjate, a veces que es tan común que en reunión de mujeres pasen chusmeríos o cosas así. Y entonces ya en una reunión normal no encajas. Te quedas calladita, te quedas calladita y la gente piensa o que sos tímida. Y no es que seamos tímidos los pasos. Tenemos este grado de sensibilidad tan extremo que a veces, bueno, nos lleva al silencio, pero también porque observamos, somos sumamente observadores, que ese es otro rasgo. El ser observador también nos hace ser muy profundos. Ahí explica muy bien el video que la ínsula es la parte de nuestro cerebro que trabaja un montón en la persona, como que no descansa nunca. Y eso hace que seamos muy profundos y que todos los pensamientos los relacionemos unos con otros. Y el pensamiento abstracto, como que siempre nos estamos preguntando cosas existenciales. Vos Lizy, que es tan linda. Tú no decías eso, son una introspección y un preguntarte el sentido de la vida. Y a la vez como un concentrado, porque a veces a lo mejor es simplemente realmente la observación de algo, no sé, de lo que me gusta, el silencio. Y de pronto es solo pensar en qué lindo el silencio y me salen un montón de cosas, de sensaciones así, de todo lo que puede significar un silencio, que para algunos eso le da. Y entonces de pronto me sale un poema, pero es como eso, la observación de detalles, que a lo mejor, por ejemplo, una cosa que a mí me encanta es el silencio. Hay ideas que, si bien hay veces que para trabajar pongo música, sobre todo instrumental, pero muchas veces ni siquiera radio. Me encanta, yo vivo en un barrio bastante tranquilo, entonces se escuchan por ahí los pajaritos, bueno, los perros también, pero me encanta eso, escuchar el sonido ambiental. Y hay gente que se abruma. La gente está en el trabajo y de por sí pasaba mucha gente. Trabajo en un colegio y están por empezar las clases por acá, así que iban todos los padres a inscribir a sus hijos. Si bien yo no los tenía que atender, pero pasaban cerca mío todas estas personas, ¿no? Y un papá mientras esperaba, yo estaba trabajando en la computadora y me dice, ¿acá te hace falta una musiquita? Yo pensaba, no, ya con el bullicio de la gente es suficiente. Porque no puedo. Es como que tanta información entra toda directamente. Incluso a veces los auriculares usan estos enormes porque los que tenéis que ponerlos adentro de la oreja, es como que tengo la sensación que el sonido me va directo al cerebro y me lo ataca. Y quizás es como un detalle para otros. Yo veo que todo el mundo usa, vas en el colectivo y ves a todo el mundo escuchando música, vagabón en la suya o caminando. Para mí es imposible porque es como demasiada información y me abruma. Realmente te cansa de una manera impresionante. Y esa información se llega a través de los sentidos, que es como decir recién, el escuchar o lo visual también. A veces, ponele, yo en mi casa tengo todos colores como mucho blanco, gris, neutro, porque también si tengo mucha información de color y eso que yo, para mí lo visual me impacta mucho porque me dediqué a las artes plásticas y si bien, bueno, mi profesión también de terapeuta en bioenergética, como que por eso mismo, porque para mí las cosas tienen energía y me impacta. Entonces, gestiono, gestiono mucho los estímulos, porque si no, si me sobresaturo, me hace mal también. Sí, sí. Bueno, para mí, cuando vos fuiste la primera persona que me habló de ser paz, y la verdad es que se me abrió como un mundo y también toda esta sensación de soy normal. En algún grupo soy normal. Porque te pasa eso. Bueno, yo de por sí soy tímida y suelo retraerme más, escuchar así las conversaciones, pero como que, no sé, es como que uno capta el ánimo de cada uno más allá de las palabras que dice. Entonces, a veces, yo siempre decía, yo soy lenta de reacciones. Y me di cuenta que no es que soy lenta. Cuando pude verme así desde este lugar y empezar a entender mis reacciones, me di cuenta que en realidad a lo mejor le llega más tiempo caer a la piedra. ¿Viste? Cuando tirás una piedra al agua, por ahí si la tirás en un charquito, bueno, enseguida toca el fondo, hace solo clap y listo. En cambio, si la tirás en un aljibe, ¿viste? Como que tarda, atraviesa todo el aire y recién llega el agua. Y a veces tengo esta sensación cuando estoy en un grupo de personas, así charlando, a lo mejor divirtiéndonos y todos son súper inteligentes y hacen comentarios graciosos y nos reímos. Pero es como que yo percibo como mucho más de lo que la persona está diciendo. Entonces, me lleva más tiempo, más allá de que también me hagan gracia los chistes y todo. Entonces, no hablo, porque es como, lo que hago es como absorber, 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 y después proceso la información. Y fue una tranquilidad darme cuenta que no es que yo era, porque a veces yo decía, yo debo ser un poco tonta, o capaz muy distraída, o, ¿viste? Siempre como, siempre como tirándome a menos. Y ahí me di cuenta, no, no pasa por ahí. Pasa porque, en realidad, mi cerebro funciona distinto, procesa la información de otra manera, y entonces, bueno, no sigo el ritmo de los demás a la hora de comunicarme. Pero, en cambio, hay como toda otra actividad. Es al revés, exacto, porque tu cerebro está procesando tanto, 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 que necesita del tiempo para que todos esos estímulos se... Encima, porque no desechamos nada, todo lo integramos. A mí me hiciste, me causa gracia lo que decís recién, porque en mi familia nos gusta mucho salir a caminar, y somos cuatro, ¿no? Y entonces mi esposo siempre va adelante porque tiene un ritmo muy rápido, y mis nenas, este... bueno, cuando eran chiquitas, ahora ya están casadas, pero cuando salíamos los cuatro, entonces mi esposo adelante, ellas dos en el medio y yo atrás. Y entonces les quedó el... de decirme la tortuga. ¿Y la torcutúa cómo va la tortuga? Porque claro, atrás mi caminata iba procesando el sol que se filtraba entre los árboles, los aromas, voy tocando, porque encima soy muy kinestésica, necesito hacer las cosas para... porque estoy presente en el lugar, en el momento. Entonces todo es como si todo me hablara o me llamara, el árbol me dice, tocame porque necesito sentir el... sí, los olores o la tierra mojada. Entonces estoy caminando, pero estoy tan absorbida en todo lo que está pasando que no llevo el ritmo. O sea, yo no camino para entrenar y decir, ay, ve cuántos pasos estoy haciendo, viste, con el reloj ese que... No, yo estoy presente en el momento y abierta a todo lo que está pasando y sintiéndolo y gozándolo. Entonces, bueno, te entiendo, te entiendo que muchas veces es una forma de ver la vida tan distinta. Muchas veces en un resumen rápido dicen que las personas Paz ven la vida con los ojos del corazón. Y bueno, esa es una definición muy rápida, pero muy verdadera. Muy verdadera. Y no todo el mundo tiene esta visión y entonces el que no ve la vida así no te entiende. O también puede pasar que se rían o se burlen de esta forma que tenemos de procesar la vida. Pero bueno, no podemos ser de otra manera y también hay un sentido, hay un propósito también de que existan las personas Paz. En un mundo que tiende tanto a la violencia y a la discriminación. La persona Paz viene a hablar de integración, de la armonía en la diversidad, que es maravilloso ser como uno es. Y nosotros somos Paz, pero también respetamos al otro que es tan distinto al Paz. Porque por estas neuronas espejo, aunque otro sea distinto, lo sentimos parte nuestra. Y bueno, me parece que es un mensaje muy lindo y muy válido. También descubrir que en un momento en que las relaciones son tan difíciles, porque me parece que ya vienen varias generaciones que se relacionan a través de las cámaras. Más allá de la pandemia y todo eso, ya desde antes, no sé, empezabas a salir por una aplicación con un chico, ahí lo conociste y después te veías, después de estar chateando un montón de tiempo, o los novios cortaban a veces por WhatsApp, le mandaban un mensaje y ya está. No sé, como una mentalidad de relacionarte a través de un aparato, de pronto el poder mirarse a los ojos, cuando la gente se encuentra también frente a alguien que puede sentirla, no solo escucharla, sino sentirla, también es importante. Y la verdad que últimamente, al menos para mí, que siempre, esto, como siempre me criticaba mucho, de un tiempo a esta tarde, a esta parte he tratado como de entenderme con más misericordia, viendo que, bueno, que sí, tengo estas diferencias, pero que también aportan un valor. Y me daba cuenta que por timidez, porque por una forma de entender la humildad o no sé qué, muchas veces no tomaba en cuenta que la gente más de una vez me decía, me hace bien hablar con vos, ay, qué lindo, me encanta charlar con vos. Y a lo mejor yo no había abierto la boca, solo había dejado que el otro hable y como frente a este espejo, se escuche a sí mismo, porque a veces no nos escuchamos. Yo decía, bueno, ya hacer ese aporte es maravilloso. Entonces, también como descubrir la belleza que tenemos para aportar, ¿no? Totalmente. Que es una belleza diferente, que, no sé, y entonces mirarme distinto, respetarme. Exacto. Validarme. Sí, sí, sí. Y reconocer que, así como puedo reconocer la belleza del otro, y, bueno, a mí siempre me encanta la inteligencia de los otros y me parece que todo el mundo es más inteligente que yo y darme cuenta, no, yo tengo otro estilo y también aporto un tipo de belleza y la verdad que eso para mí ha sido muy importante, como que te pacifica por dentro. Y entonces, bueno, al no estar peleando con mi forma de ser, es como que la puedo disfrutar y eso me parece maravilloso. Este... La palabra me pacifica. Hay una terapia muy interesante que se llama el enneagrama. Ajá. El enneagrama que lo están usando mucho los coach, sobre todo en las empresas, ayuda mucho a... a descubrir esto que acabamos de decir, que todos somos distintos, pero hay una maravilla en cada uno. Lo bueno está que uno sea uno mismo al 100%. Y fíjate que la persona paz, que vuelvo a decir, es paz con S, porque son personas altamente sensibles, no es paz con Z, es paz con S. Y la persona paz en el enneagrama suele ser el enneatipo 9, que es el pacificador. Ajá. Cuán importante es que existan personas 9, porque generalmente son las que en un grupo las que integran. Y cuán necesario es como en la sangre que existe un medio que es el plasma que hace que el glóbulo rojo, el glóbulo blanco y todos los componentes de la sangre se cohesionen y existan en equilibrio. Entonces, en un grupo humano hacen falta las personas 9, los paz, para integrar, para hablar, tal vez en el silencio, pero ese silencio que observa, que siente, que abraza al otro, que le da su lugar, que lo valida. Entonces, es muy importante que existan personas paz en el mundo. Claro que sí. Sí, la verdad que, bueno, la alegría también de, para mí, poder charlar cuando vos me hablaste de las paz y empezamos a hablar y empecé a sentirme como libre de un montón de prejuicios hacia mí misma, también me doy cuenta lo sanador que era poder reconocerlo y hablar con alguien que me entendía y sentir que me entendía profundamente. No solo que me entendía porque me quiere y se da cuenta que soy así, sino porque vivía lo mismo. Exacto. y creo que esto es lo que nos ha llevado a decir, bueno, podemos compartir estas charlas porque a lo mejor hay tanta gente que quiera también compartir con nosotros lo que les pasa o preguntar alguna cosa o no sé porque después obvio que vivimos lo mismo que vive todo el mundo pero a veces al tener una vez tenía la sensación como que a veces me movía sin piel ¿viste? así como con la carne viva y sentir así mucho todo entonces bueno, quizás otras personas que les pasa ese tipo de cosas tenga ganas también de contarnos o de o de preguntarnos alguna cosa y también es lindo poder dialogar eso, sentir que nos pasa lo mismo y lo vemos diferente pero vivimos las mismas cosas por eso habíamos pensado en hacer estos encuentros charlando de nuestra vida bueno porque de lo que podemos hablar no somos expertas desde otros lados es una persona paz y por eso también le hemos puesto a estos encuentros el nombre de vuelo paz porque la idea es eso que tomemos vuelo todos juntos el ser paz tiene un brillo y cuando cuando brillamos eso nos eleva nos eleva a nosotros y a nuestro entorno entonces invitaciones para que volemos juntos cada uno desde su forma de ser que se anime a ser 100% uno mismo entonces vamos a ir tratando distintas temáticas como la pareja los hijos también la idea es que ustedes propongan temas pero siempre con esta visión paz siempre con esta visión desde el corazón y bueno y juntos este espacio lo hacemos juntos entonces también vamos a dejar nuestro instagram nuestro facebook para que nos hagan preguntas para que participen para que este vuelo paz sea un vuelo entre todos y el deleite sea no solo nuestro porque desde ya que lo disfrutamos sino entre todos juntos los patos creo que es viste que vuelan en B porque el mismo vuelo el mismo movimiento de sus alas genera como una fuerza para los que van atrás entonces les va resultando más fácil volar a todos entonces el que va adelante por ahí se cansa y cambia porque el movimiento de las alas los ayuda en este sentido me parece que sería es lindo esto muy lindamente muy lindamente si volemos juntos que así entre todos nos damos fuerza sobre todo para poder disfrutarlo porque por ahí hay cosas que hacemos y que son tan diferentes o funcionamos tan distintos que eso simplemente poder saber que estas diferencias también son un aporte y entonces nada reconocernos querernos cuidarnos también porque a veces uno tiene que aprender a poner límites que es muy difícil para nosotros porque al empatizar tanto te parece que como lo vas a dejar a este que está así que se yo y a lo mejor no tenés más fuerza y bueno tenés que aprender a reconocerte y a ir un rato hacia adentro recomponerte después seguís ayudando a quienes fíjate que poner límites decir que no ser asertivos asertivos decir que sí cuando queremos decir que sí que no cuando corres decir que no y bueno todo eso lo vamos a ir gestionando en los distintos encuentros porque si no la persona paz tiende a somatizar mucho recién vos dijiste como sin piel no personas paz o muy sensibles se enferman de la piel no entonces bueno aprender a gestionar eso aprender a gestionar eso y también vamos a ya que Lizy nos su forma de manifestarse tan linda es a través de la poesía vamos a ir intercalando también poesías con cuadros míos entonces esa va a ser la excusa para ir abordando distintos temas y también los invitamos a que ustedes se expresen y se manifiesten en este vuelo paz entonces bueno vamos a compartir todo esto sí 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 quedamos a la espera porque será un retroalimentarnos también será un placer realmente así que bueno por lo tanto nos veremos una vez por semana este y estamos acá disfrutando de su presencia gracias por estar con nosotras este y bueno esperemos que sea hermoso para todos exacto ya lo es cada uno nos vemos será hasta la semana que viene chau 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 Gracias por ver el video.